Llega, dale! Llega, dale! Llega, dale! Fuerte, dale! Fuerte, dale! Fuerte! Dale! Eh, eh, eh! Vení acá si no me pensé! Llega! 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 Vení! Queremos que toquen acá, boludo! No! No! Bien! Matra, matra! Matra, la cobertura! Tranquilo! Madrid! Bien, bien, bien! Cot, cot, cot! ¡Bien, chau! ¡Bien! Ayer, 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 ayer. Ahora anda, ahora anda, correo. Apanece, Luki. Si. Vengan, 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 vengan. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Vengan los dos viejos, es por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volví atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! Anda, anda, que ahora al área, anda al área. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Renquilo, reenquilo! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Salía, salía! ¡Eso! ¡El 8! ¡Vuelta! ¡Garón! ¡Vuelta! ¡Para, para! ¡Listo! ¡Renquilo! ¡Renquilo! ¡Vuelta, quien está! ¡Pero, Fero! ¡Vení, Pedro! ¡Vení, ahí! ¡Vení, ahí! ¡Vení, ahí, ahí! ¡Vení, ahí! ¡Vení! ¡Dale, dale! ¡Vuelta pronto! ¡Ahí. ¡Belote, corredo! Sí, Piter. Adiós. Sí, Piter. Verón. Chato, calla. ¡Carrou! Tranquilo, tranquilo. ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí, a brico! Eso. ¡Abrí, culo, pedila! Oye, eso. Sí, claro. Tranquilo, tranquilo. No, Colo, vení. 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 No, Colo, vení, vení. No, Colo, 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 vení. Colo, vení. No, Colo, vení. No, Colo, vení. No, Colo, vení. No, Colo. No, Colo, vení. 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 No, Colo. No, Colo, vení. 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 No, Colo. No, Colo, vení. No, Colo, vení. No, Colo, vení.